En los hogares de bienestar, el que debe brindar el espacio para que estos niños y niñas puedan tener una alimentación y puedan recrearse y puedan aprender. Pero qué dejar, porque la burocracia siempre está delante. Por eso hoy decimos arriba el sindicato de las margas comunitarias. ¡Arriba! 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 Vamos a estar pendientes como Ejecutivo, como usted es Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y estaremos...